Ya ves que por tu culpa mi corazón poquito a poco muere Se me murió el amor así tan de repente Pero si te vas no vuelvas más porque no estoy Estoy cansado de ser yo un marco sin timor Volaré como vuelan las aves buscando un mundo mejor Ay borraré tu beso besando otros labios calmaré mi sed No olvidaré este daño En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie Ya ves que pasa el tiempo y las ilusiones se bajan volando Y lo que hay es fuego no solo es desengaño Porque la pasión poquito a poco se va apagando Y mi pobre corazón por tu cariño vive penando Volaré como vuelan las aves buscando un mundo mejor Y borraré tu beso besando otros labios calmaré mi sed Y olvidaré este daño En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie Las cosas en esta vida que uno no entiende Hoy vive lleno de amor y mañana desaparece Y yo no puedo olvidarte Por mucho que pase el tiempo y ya no puedo olvidarte En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie En busca de mi destino voy tratando de olvidarte Llorando como un niño y sin el calor de nadie Llorando como un niño y sin el calor de di Odín Y sin el calor de nadie Y sin el calor de nadie Y por woundarte ChLuclicliclicliclicliclicliclicliclicliclist Pe idée l fue cierre